¡Eso! 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 En cada fiesta tengo un teléfono guardado, para poder atenderla cuando estoy ocupado. En cada fiesta tengo un teléfono guardado, para poder atenderla cuando estoy ocupado. Pero estoy escuchando un ririto en la línea, por eso estoy seguro que está acompañada. Pero estoy escuchando un ririto en la línea, por eso estoy seguro que está acompañada. Y acompañada, hay un ruido en la línea, acompañada. Una y una tienda, la voz de acompañada, porque hay un ruido en la línea, acompañada. ¡Suscríbete al canal!